Yo soy el Dr. Ricardo Plancarte de México y me da mucho gusto poder estar aquí para atender las preguntas que puedan ustedes hacerme. Trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México y hace aproximadamente unos 36 años fundé la clínica del dolor en el Instituto Nacional de Cáncer, la primer clínica del dolor en cáncer en mi país. En México sucede una historia muy particular. En la década de los años 80 en mi país no teníamos las posibilidades de contar con analgésicos potentes para el alivio del dolor en el paciente con cáncer como la morfina. Y adoptamos un programa de la Organización Mundial de la Salud en el año de 1985-86 para tener la posibilidad de que las autoridades de salud en nuestro país importaran o produjeran medicamentos opioides para el tratamiento del dolor. Pero en ese proceso no teníamos muchas posibilidades de tratar farmacológicamente el dolor y las técnicas intervencionistas para tratar el dolor emergieron y tuvieron que ser alternativas útiles para el manejo de los síndromes dolorosos en los pacientes con cáncer. Fue ahí, en ese tiempo finales de los años 80, principios de los años 90, que el cáncer cérvico-uterino en la mujer era el cáncer más importantemente que sufría la mujer en mi país y con las técnicas de bloqueos de intervencionistas para que existían descritas no alcanzábamos a controlar el dolor. Y fue, por lo tanto, una idea de mi persona el buscar una alternativa para denervar las vísceras pélvicas y poder favorecer en este tipo de pacientes un alivio al dolor. Diseñé una técnica que ha sido muy útil y muy reproducida en el mundo en los diferentes centros de dolor que se llama el bloqueo del plexo hipogástrico superior. El plexo hipogástrico superior es una estructura que da la inervación a todas las vísceras pélvicas. Por lo tanto, la interrupción física, quirúrgica o química va a brindar un alivio al dolor de las vísceras pélvicas. Entonces, tuve la oportunidad de diseñar este bloqueo y al trabajar con este bloqueo y ver los resultados de este procedimiento, me di cuenta que había un dolor adicional en la pelvis que no se resolvía con este procedimiento y que era un dolor en el piso perineal, abajo en el piso perineal, un dolor vago, difuso, que no respetaba la línea media, que se cruza un lado hacia el otro y que no se resolvía con el bloqueo del plexo hipogástrico superior. Y empecé a revisar la anatomía haciendo disecciones en cadáveres y encontré que este tipo de dolor que no era un dolor somático, sino era un dolor mediado por una estructura simpática, podría estar siendo responsable el ganglio impar o ganglio de Walter. Y entonces, revisé en la literatura y no encontré ninguna técnica que hablara de bloquear esa estructura. Y entonces, pensé en la oportunidad de diseñar una técnica para bloquear el ganglio impar y fue así que nace el complemento del tratamiento intervencionista del dolor pélvico incluyendo también el bloqueo del ganglio impar o ganglio de Walter para resolver el problema del dolor pélvico de origen oncológico, originalmente de origen oncológico. Con el paso del tiempo, al estar usando más y más este tipo de procedimientos, nos dimos cuenta que no nada más era útil en el tratamiento del dolor por cáncer de la pelvis, sino también el tratamiento del dolor de origen no oncológico por dolor crónico, pero que estaba mediado precisamente por las estructuras neurales como el plexo hipogástrico o el ganglio impar. Y esta técnica ha sido muy bien aceptada por los intervencionistas en el campo del cáncer y en el campo también de pacientes sin cáncer, pero con dolor pélvico. Las dos opciones forman parte actualmente del armamentario para tratar el dolor en el paciente que sufre dolor crónico de la pelvis. Y estas técnicas actualmente tienen un código internacional, que esa es una distinción importante, que los gobiernos en los diferentes países han dado un código para que esté en la lista de todos los procedimientos que puedan ser utilizados. Y en esta comunidad del Instituto Mundial del Dolor, me da mucho gusto participar, colaborar en el marco académico, porque estas técnicas son parte de la enseñanza a los que tienen interés de aprender el manejo intervencionista del dolor.